En la cama de un hospital le estoy postreando Tengo cáncer de amor, poquito a poco me estoy muriendo En la cama de un hospital le estoy postreando Tengo cáncer de amor, poquito a poco me estoy muriendo No sientas pena por ti, ni menos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios No sientas pena por ti, ni menos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios Música Desde el cielo veré para ti, guiaré tus pasos Quiero verte feliz, quiero verte sonreír Desde el cielo veré para ti, guiaré tus pasos Quiero verte feliz, quiero verte sonreír No sientas pena por ti, ni menos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios No sientas pena por ti, ni menos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios Música 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 Ay amorcito no llores por mí, ay amorcito no sufras por mí Arrovecha mientras puedas vivir, en vida yo quiero verte feliz Ay amorcito no llores por mí, ay amorcito no sufras por mí Arrovecha mientras puedas vivir, en vida yo quiero verte feliz Arrovecha mientras puedas vivir, en vida yo quiero verte feliz Música